Soy José Piñero, gerente y fundador del taller de Piñero. Mi formación es prácticamente autodidacta. Yo desde niño he tenido siempre la obsesión de dibujar. Cuando acabé el colegio no fui al instituto sino a Arte de Oficios. Lo que pasa es que no llegué a sacarme el título. Estuve cuatro años, me enseñé lo que ya consideraba que era suficiente y me puse a trabajar, que lo que necesitaba era ganar dinero. Pues hacer realidad las ideas y los sueños de nuestros clientes. Mi primer contacto con la coctelería no fue a través de un bartender, fue a través de un chef, de David Muñoz, para el que creamos esta pieza, donde se servía el cóctel aquí en una de las arterias. Es una pieza súper tragresora como todo el trabajo que hacer. Y con un bartender pues fue a través de Simone Caporale, también es empezar por la parte alta de la pirámide, ¿no? Para el que trabajamos, el primer trabajo que hicimos con él fueron estas manos en las que se sirve un cóctel y es como beber de las manos del bartender. Es reunirme con el bartender, entonces él me traslada las ideas, y yo las suelo plasmar en un dibujo que hago yo con lápices de colores a mano alzada. Pues yo lo que hago es a través de vídeos de WhatsApp ir enviándole esos bocetos y los vamos evolucionando. A partir de ahí, cuando ya tenemos el OK, se decide la capacidad que vaya a tener y empezamos a modelar la pieza. En ese proceso yo también lo comparto con ellos a través de vídeos y en el momento que ya lo tenemos OK, pasaríamos a hacer el molde. De ese molde ya se hacen las reproducciones y se suelen pintar a mano. Y ya tendríamos la pieza lista para servir. Y ya tendríamos la pieza lista para servir. Con el bartender o el chef y el propietario lo que mira es la factura y da el OK de si va adelante o no va adelante. Pues en estos momentos de dificultad nuestros clientes están actuando como yo creo que se debe de actuar y como he actuado yo durante toda mi vida. De manera valiente y apostando a lo mejor por la diferenciación más que nunca. De hecho, tengo algún ejemplo de clientes que a pesar de la que está cayendo y tal, han dicho, oye, vamos a ir con todo y vamos a hacer una demostración de fuerza y de que seguimos aquí y que seguimos apostando a muerte a pesar de todo. Va a seguir siendo natural. Porque a mí todo lo que me ha ocurrido desde que yo empecé decorando bares mediante pintura mural han sido oportunidades que me han ido surgiendo y yo me he ido atreviendo. En el caso de la vajilla tanto para restaurantes como para coctelería yo nunca hubiese pensado que eso podía formar parte de mi negocio. Pero ocurrió la oportunidad, alguien supo ver que nosotros teníamos potencial para trabajar en esto y yo me atreví. Entonces, pues yo creo que irá evolucionando conforme me vayan surgiendo oportunidades y yo como hasta día de hoy iré dando respuesta. Pues uno de los momentos creativos gastronómicamente hablando de la semana es la paella del domingo, que siempre que tengo oportunidad que estamos en casa la cocino con la familia y siempre acabo con un gin tonic de gin mare. Yo estoy súper orgulloso del resultado de todos los trabajos que hacemos si no, no saldrían del taller. Pero le tengo mucho cariño, seguramente que es por ser las primeras y de la manera que se desarrollaron a las que hicimos junto a los hermanos Adrià y el Circo del Sol. porque además estábamos viviendo, por lo menos que no había trabajado en ningún momento para la alta gastronomía, pues estaba trabajando a mano a mano con lo más granado del mundo del espectáculo que pueda ser el Circo del Sol y de la gastronomía con los hermanos Adrià y salieron piezas geniales a las cuales les tengo mucho, mucho, mucho cariño. Sin duda es Mazinger Z, que corona además los tejados de nuestras instalaciones y luego así a nivel profesional, de quién puedo haber yo sentido más inspiración desde que empecé pues con el trabajo de Andy Warhol porque además él era artista pero lo industrializó y es un poco lo que me ha ocurrido a mí que ya he industrializado los procesos de una obrita de arte. Y en el caso del sector pues yo admiro muchísimo a todos mis clientes, ¿no? Podría destacar con los bartenders que trabajo, que entiendo además que son primeros espadas que son desde a nivel internacional Simone Caporale y a nivel nacional que estoy trabajando con Diego Cabrera de Salmón Gurú y con Giacomo, ¿no? El trabajo que hago con ellos es fascinante siempre. Pues claro que sí, hay gente que al verte trabajando con los más laureados, ¿no? Tanto de la gastronomía como de la coctelería, piensan que es un producto no accesible y que nosotros trabajamos para muchísima gente en los dos sentidos, que no tienen estrellas Michelin o no son reconocidos pero tienen el gusto por hacer las cosas muy bien y entonces nuestras piezas son absolutamente asequibles. Lo que sí que hay piezas, pues esta pues que tiene menor manipulación a lo mejor de pintura, etc. Tiene un precio o cosas de estas que al final haces una creación que hay que diseñar la pieza, modelarla, tiene mucha elaboración de pintura y al final es para ocho piezas, pues el precio es más caro. Pero bueno, que hay productos para todos los tipos de bolsillo. Además son piezas que tienen una ventaja muy grande que es la durabilidad, ¿no? Que normalmente cualquier cosa de estas si se te cae el suelo la parte, si aquí... Como veis... ¿Cuál es mi mensaje para la gente que me sigue? Pues que me sigan siguiendo, evidentemente, y bueno, que si algún día tienen algún sueño, estamos aquí en el taller para poderlo cumplir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!